Bueno, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral, lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca, porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios, eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral, que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados, para que haya un gobierno del pueblo y no una oligarquía, sino también una opción. Y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C, ese ya lo aplicamos en el 18. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!